Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir de vuelta. Acá estamos un poquito poniendo en conocimiento a la comunidad de algunas de las cosas que hemos estado haciendo estos últimos días. Las tareas que hemos estado realizando. Hubo una recuperación de un animal, en este caso de un mono tipo carayán, lo que le llaman aullador, en un barrio de acá de la ciudad de Chilecito, el barrio Mi Montaña. En realidad fue una orden emanada del juzgado federal de La Rioja, donde nos decían que teníamos que acompañar a gente de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación para recuperar esta especie que estaba en un hábito que no es natural, por supuesto, no es en cautiverio porque, bueno, la familia que lo tenía, lo tenía como una mascota, le hacía ya un tiempo prudencial. Así que, bueno, se procedió a dar cumplimiento al oficio judicial y secuestró a la especie del mono más conocido genéricamente como mono aullador. Y se hicieron las actuaciones, se secuestró el animal, se recorrió el animal y, bueno, quedó a disposición de la gente de Medio Ambiente de la Nación. Comunidad, ¿cómo llega justamente la información a ustedes? ¿Cómo llega para poder hacer la participación de efectivos? No, no, no. A nosotros nos llega un oficio judicial. No era una investigación ni una... Lo que entendemos es que hubo una denuncia al juzgado federal o a la gente de Medio Ambiente por parte de algunos vecinos y, bueno, a consecuencia de eso, como es una especie que no está en el hábito natural, tampoco es una especie que, si bien no está en extinción, al no estar en el hábito natural, todo interviene inmediato en Medio Ambiente de la Nación. Entonces, el juzgado federal ordena, nos ordena directamente de que vayamos y secuestremos el animal para que quede a disposición del... Entonces, nosotros lo que hicimos fue acompañar, dándole seguridad, brindándole seguridad hacia las actuaciones a la gente de Medio Ambiente de la Nación. Así que, bueno, se procedió. Se notó, bueno, la gente que estuvo a cargo, mi personal que estaba ahí, se notó que, bueno, este animal estaba muy familiarizado con la familia en sí, ¿no? O sea, era, la tenían como una macota. Hubo mucha tristeza en ese momento, porque los dueños, se ve que lo querían, el animal estaba muy apegado también a los dueños, pero, bueno, son cosas que no están permitidas, que están fuera de la ley y, bueno, se procedió en consecuencia.